Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Jesús dijo una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Él les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a 10 de sus servidores y les entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndoles, háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, no queremos que éste sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que ha sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo, señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo, tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo, señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata, que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso, yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban ahí, quítenle las 100 monedas y dénselas al que tiene 10 veces más. Pero señor, le respondieron, ya tiene mil. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor cuenta esta parábola y nos recuerda cómo tenemos que vivir nuestra vida mientras que el rey viene. Va a dejarles una orden a sus criados. Negociad mientras que vuelvo. Lo importante no es saber cómo o cuándo vendrá el Señor. Y eso era lo que preocupaba a muchos de los que seguían a Jesús. Lo realmente importante es estar preparados. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer mientras que el rey tarde en llegar? Hay que saber negociar, hay que ser astutos, hábiles. Porque Dios quiere que demos frutos. No quiere que nos quedemos estancados con todos los dones que nos ha regalado, con la misión inmensa que Él nos ha confiado. Y como bien sabemos, para poder negociar, hay que estar dispuestos a renunciar a algunas cosas. Y renunciamos porque en el fondo queremos ganar. El que negocia busca siempre la máxima ganancia. Pero esto no se puede si no estamos dispuestos a privarnos de algunas cosas, a hacer sacrificios, a pagar el precio que sea necesario. Seamos buenos negociadores de nuestra santidad. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir de tu vida para ser santo? ¿Quieres invertirlo todo o solo quieres dar una parte? ¿Quieres ser generoso o quieres ser mezquino con el Señor? En esta parábola, el Señor les reparte a todos por igual. Les da 100 monedas a cada uno. Pero hay otra parábola parecida, la de los talentos. Y en ella les da a todos sus siervos distintas cantidades. Lo que no podemos negar, de todas maneras, es que hay una moneda. Hay un talento que todos hemos recibido. Esa es nuestra capacidad de amar. Es el talento más importante que hay. Y ese sí, todos lo tenemos. Hagamos entonces un buen negocio con ese talento. No lo escondamos. Porque si lo guardamos en nuestro pañuelo, lo perdemos. Compartámoslo. Porque cuanto más lo damos, cuanto más amamos a los demás, más lo poseemos. Más crece el amor en nuestro corazón. Porque de eso sí, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Cuánto has amado en tu vida? Soy el Padre Juan José Paniagua. Y les doy a todos mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Volumen 12, capítulo 14, julio 7, 1917 Estaba fundiéndome en mi dulce Jesús, pero me veía tan miserable que no sabía qué darle. Y mi siempre amable Jesús para consolarme, me ha dicho. Hija mía, para quien hace mi voluntad no existe pasado ni futuro, sino que todo está en acto presente. Y así como todo lo que hice y sufrí, está todo en acto presente, así que si quiero dar satisfacción al Padre o hacer el bien a las criaturas, puedo hacerlo como si en acto estuviera sufriendo y obrando. Así lo puede sufrir o hacer la criatura en mi voluntad. Se unifica ya en mis penas y en mis obras y se hacen una sola. Y el alma cuando quiere testimoniarme su amor con sus penas, puede tomar las penas sufridas otras veces, que están en acto, y dármelas para duplicar su amor, sus satisfacciones hacia mí. Y yo al ver el ingenio de la criatura que pone como en un banco para multiplicar sus actos y ganar intereses para darme amor y satisfacciones para enriquecerla mayormente y no dejarme vencer en amor. Le daré mis penas, mis obras multiplicadas para darle amor y hacerme amar. Lucas 19.13. Llamando a diez de sus siervos, les dio diez monedas de oro, diciendo, Hacedlas rentables hasta que yo vuelva. Volumen 8. Capítulo 18. Noviembre 21. 1907. Continuando mi habitual estado, estaba uniéndome con nuestro Señor, haciendo uno solo su pensamiento, su latido, su respiro y todos sus movimientos con los míos, y ponía la intención de ir a todas las criaturas para dar a todas todo esto. Y como estaba unida Jesús en el huerto de los olivos, daba también a todos y a cada uno, aún a las almas purgantes, todas sus gotas de sangre, sus oraciones, sus penas y todo el bien que Él hizo, a fin de que todos los respiros, los movimientos, los latidos de las criaturas, quedan reparados, purificados, divinizados, y la fuente de todo bien, la cual son sus penas, fueran remedio para todos. Mientras esto hacía, el bendito Jesús en mi interior, me ha dicho, hija mía, con estas intenciones tuyas, me hieres continuamente, y como las haces frecuentemente, una flecha no espera a la otra, y siempre quedo herido de nuevo. Y yo he dicho, ¿cómo puede ser posible que te quedes herido, y te escondes, y me haces pensar tanto en esperar tu venida? ¿Estas son las heridas? ¿Esto es lo mucho que me amas? Y él, más bien, no he dicho nada de todo lo que debería decirte, y el alma misma no puede comprender. Mientras es viadora, todo el bien y el amor que corre entre las criaturas y el Creador, porque sobrar, el hablar, el sufrir, está todo en mi vida, porque sólo haciéndolo así, puede disponer para bien de todos. Sólo te digo que cada pensamiento tuyo, latido y movimiento, cada miembro tuyo, cualquier hueso tuyo sufriente, son tantas luces que salen de ti, que tocándome a mí, las difundo para bien de todos. Y yo te mando triplicar las tantas otras luces de gracias, y en el cielo te las daré de gloria. Basta decirte que es tanta la unión, la estrechez que hay, que el Creador es el órgano, y la criatura el sonido. El Creador es el sol, la criatura los rayos, el Creador la flor, la criatura el olor. ¿Puede estar acaso el uno sin el otro? Ciertamente que no. ¿Crees tú que no tengo cuenta de todo tu trabajo interno y de todas tus penas? ¿Cómo puedo olvidarlas si salen de mí mismo y son una sola cosa conmigo? Agrego aún, que cada vez que se hace memoria de mi pasión, siendo ésta un tesoro expuesto para bien de todos, es como si el alma pusiera este tesoro en el blanco, para multiplicarlo y distribuirlo para bien de todos. Jesús, te amo. Extiende tu reino en cada corazón de criatura. Fiat.